Dos hombres se enfrentaron a machetazos la noche del miércoles en la comunidad de Loma, Colorado del municipio de Villarriba. Se trata de José Dolores Santana Lara, alias Manolí de 45 años y Euris Abreu de 30 años, quienes se ocasionaron heridas mutuas al enfrentarse en una riña por supuesto a viejas rencillas personales. José Dolores presenta herida cortante por arma blanca en región temporal y Euris, heridas cortante en cuello, antebrazo izquierdo y primer dedo de la mano izquierda según diagnóstico médico. Santana Lara se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital Público San Vicente de Paúl, de la ciudad de San Francisco de Macorís, mientras que Abreu fue curado y detenido en el destacamento de Castillo y posteriormente trasladado al Comando Regional Noreste de la Policía Nacional. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco